Ella me junta la gasolina, janta la gasolina, janta la gasolina. Ella me junta la gasolina, janta la gasolina. Janta la gasolina, janta la gasolina, janta la gasolina. Ella me llena tu rica, mi mamá que mía, no se quede en mi país de marquesía. Se hace cara, papá de esquina Luce pancilla hasta la sombra de tu vida Asesina, me domina A mi el carro con por aquí y con fría Y en asistente la Bernadina Cuando escuchas lo que toca la noche Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina